Aplausos Madre, aunque te haga llorar Amo al herrero fogoso Con todo mi cuerpo blanco Por todo su cuerpo rojo En el baile frente a mí Qué alegre estaba y qué hermoso Quise no bailar con él No pude bailar con él Otro Cuando me abrazo en los huchos Puse a calentar mis ojos Sentí el hierro en mi cintura Hierro y humo en mi contorno Y me llené de un temblor Mezcla de miedo y de gozo El mismo temblor del agua Con un carbón en el fondo Madre, hacia el lado del fuego Madre, hacia los altos hornos Se vuelve todo mi cuerpo Como un girasol redondo La luna llena de viento El viento lleno de trompos El viento lleno de trompos Mi boca llena de sed Mi pelo lleno de polvo Por el ocio de mis pechos Pesados como de plomo Por el frío de mis pies Que no quieren dormir solos Por mi vestido enredado Por mi palidez de hongo Madre, déjame casar Con el herrero fogoso Forjada a mano mi cama Toda de hierro redondo Forjada a mano mi cama Toda de hierro redondo 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 Gracias.